El día de hoy haremos el recorrido a través del barrio Cedritos, que como muchos otros sectores de la ciudad, origina su nombre a partir de una hacienda, en este caso, el Cedro, que es donde me encuentro ahora mismo. El loteo de las haciendas es una constante en el desarrollo urbano de Bogotá, sin embargo, presenta una diferencia entre las haciendas que estaban al sur y al norte de esta. Mientras en el norte los propietarios de las haciendas loteaban sus predios y controlaban la oferta de tierras, en el sur fueron los grandes inversionistas que las subdividían y las ponían en venda. Sin embargo, este loteo no tuvo nada que ver con el hecho de que Bogotá creciera más rápidamente hacia el norte, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que hacia el sur. Esto tuvo que ver más con el desarrollo de la infraestructura vial. Desde 1885, el centro de Bogotá estuvo comunicado a partir de un tranvía con el sector del norte de la ciudad, conocido como Chapinero. Luego se construyó el ferrocarril del norte y en 1905, con la llegada del primer automóvil a Bogotá, se inició la construcción de la carretera central del norte, que se complementaría en la década de los años 50. Estos factores, al parecer, determinaron que el crecimiento del norte de la ciudad fuera mucho más rápido que el del sur, y que rápidamente también llegáramos a sitios tan distantes como este de la hacienda del Cedro. Nuestro protagonista de hoy es el barrio Cedritos. Bienvenidos a Cultura Capital. La historia de esta hacienda se remonta al siglo XVI, cuando esos terrenos le fueron otorgados al capitán Antonio Díaz Cardoso. Él era natural de Santa Comba, en Portugal, y acompañó a Jiménez de Quesada en su expedición. Al llegar a este sitio y encontrarlo sembrado de cedros, decidió darle ese nombre a esta hacienda. Voy a hablar con Diego Fornegra, que es el director de la Casa Museo General Santander, aquí en la hacienda del Cedro, para que nos cuente un poco sobre la historia de la casa. Aquí hubo Diego. Alberto, muy buenos días, bienvenido. Esta casa se remonta a época de Gonzalo Jiménez de Quesada. Cuando se reunió con Vera de Cázar y comenzó la repartición de los terrenos de los indígenas, y se entregó un valle de cedrales a Antonio Díaz Cardoso, que fue el primer propietario de esta hacienda. Esta hacienda venía desde la 128 hasta Barranca, desde la autopista hasta la parte alta del Cerro La Calera. Después se compraron dos haciendas más y tuvimos hegemonía hasta la vecina población de Suba. ¿Cuándo se toma la decisión de convertir la casa en museo? En 1978, la doctora Cecilia Fernández de Palini se reúne con Germán Arciniegas. Tienen una reunión en el palacio de San Carlos. Ella, como acaba de heredar esta vieja casona de su papá, toman esa determinación de crearle el museo a nombre de las leyes aquí en la hacienda del Cedro, ya que era el monumento nacional. Y entre la colección que tienes de piezas pertenecientes al general Santander, ¿cuál es la que te parece a ti como la más curiosa? El David está en la parte de la entrada. Ese medallón, David de Ángel, en París, ya se ha grabado la época del exilio del general Santander, hace ese grabado. Y después ese grabado es reproducido por el Congreso de la República, porque sacaron los grabados tanto del Libertador como el de Santander, para los aniversarios de 1840. Bueno, muchas gracias. Señor, aquí a tus órdenes. Bueno, bienvenidos. El proceso de urbanización de la antigua hacienda del Cedro se inició en 1948. En ese año, la propiedad se extendía desde la calle 127 hasta la calle 183, y desde los cerros orientales hasta la carrera 19. Se ofrecían lotes de 5.000 metros cuadrados a la astronómica cifra de 1.83 pesos el metro cuadrado. Eran lotes que no tenían servicios porque se vendían como fincas, y en ellos se desarrollaron casas muy semejantes a las que se hicieron en el barrio del Chicó. Eran casas de un solo piso rodeadas de jardines, algunas de ellas incluso tuvieron caballerizas por su carácter rural. Entre 1955 y 1960 el principal promotor fue Mario Salazar, quien no se caracterizó precisamente por sus conocimientos de urbanismo. El barrio no tiene vías continuas, le faltan parques. La alcaldía exigió que cada uno de los vecinos pavimentara el frente de su casa para poderlos dotar de servicios públicos. Eso permitió que tuvieran calles pavimentadas por parches. Al no existir conexión con los servicios públicos, cada uno de los residentes tenía que solucionar su problema como bien podía. Muchos de ellos construyeron pozos sépticos y otros básicamente se unieron a un acueducto comunitario que tomaba el agua que bajaba directamente de las montañas. Con el tiempo, las casas dieron lugar a los conjuntos cerrados, que se construyeron en este sector entre los años 70 y 80 del siglo pasado. Recientemente se han empezado a construir grandes edificios sobre las antiguas casas y las han condenado completamente a desaparecer. Gracias a la iniciativa del Libro al Viento, los bogotanos se han podido encarretar con la literatura sin que el dinero sea un obstáculo. Les contaremos a continuación dos de sus nuevos títulos. Libro al Viento es un programa de la alcaldía en el cual se busca acercar el libro a distintos lugares y a las personas. En donde salen libros de muy buena calidad y muy buenos autores que no siempre la gente tiene la oportunidad de conocer. Estos nuevos cuentos que han salido creo que obedecen a cierto interés de muchos lectores por encontrar esos autores que son clásicos. Me parece que obedece a este tipo de contextos, de encontrar historias sencillas, pero de gran valor estilístico y literario. Bueno, Saki fue un escritor inglés del final del siglo XIX. Su nombre real era Hugh Munro. Fue uno de los escritores de cuentos más importantes en la historia de la narrativa occidental. Fue uno de los escritores de cuentos con mucho humor, sobre todo humor negro. Nosotros consideramos los que hemos trabajado en Libro al Viento que todos los textos son para cualquier lector. Entonces Saki es un gran ejemplo, es uno de los ejemplos más importantes que ilustran el género del cuento. Y además el género del cuento es, digamos, como una de las características fundamentales de Libro al Viento. Es decir, por el tipo de libro y por el tipo de programa y por el tipo de lector también, que es un lector que se está moviendo o que está en un espacio, por ejemplo, como los supercades o los cades, que no tiene mucho tiempo para estar ahí o que tiene un tiempo particular, específico, que se puede medir. Ese tiempo se puede medir, digo, leyendo un cuento. Entonces por eso el cuento es de alguna forma como el género natural para Libro al Viento también. Cuentos para releer es uno de los títulos del Libro al Viento posteriores a los cuentos de Saki. Es el libro que viene a visitarnos el próximo mes aquí en la plaza de mercado y pues en los otros puntos de lectura, en los paraeros para libros para parques y en las otras cuatro plazas de mercado. En el caso de Cuentos para releer, pues el título es haciendo pues un juego de palabras que los cuentos y los buenos cuentos, los cuentos que son universales, inmunes al espacio del tiempo, son cuentos que siempre hay que releer, es decir, que uno puede releer todo el tiempo. Y estos son seis autores, Iroga, Mansfield, Esbevo, Lugones, Rubén Darío y Esa de Queiroz, pues son también representantes imprescindibles para poder hablar del cuento. Caterine Mansfield, Caterine Mansfield, El viaje. Que el lector del Libro al Viento pues siga pendiente de lo que está por ahí en todo Bogotá, moviéndose por todo Bogotá, estos libros al viento y es particularmente estos dos cuentos para releer y cuentos de Saki que como hemos dicho ya pues cumplen como con la esencia del programa. Hacemos una pausa en nuestro recorrido para que se programen con nuestra Agenda de Cultura Capital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!